Pasando, vamos a hablar de Shentov, y esto de Shentov va a ser de dos minutos Esto ya hace años que anda esta cosa de Shentov que supuestamente es uno, no es el evangelio hebreo que tenemos es uno de los como cinco, siete que tenemos, no me recuerdo ahorita pero vi cuando estaba haciendo esto, vi como cinco, lo menos que vi y que es Shentov, Shentov viene del año 1385 y el hombre que lo hizo fue Shomte Ben Isaac Ben Shaprut un doctor judío que vivió en Aragón, allá en España Raymond Brown, que es un conocido católico, católico romano pero es una de las autoridades bíblicas en su introducción en los testamentos si usted ve la introducción de Mateo en ese libro la verdad que muchos eruditos lo consideran una armonía de esto de Shentov con los evangelios, una armonía de los evangelios del griego a Shentov o sea que Shentov vio los evangelios en griego y él hizo y empezó a escribirlo en hebreo William L. Peterson en New Testament Stars volumen 44 issue 4 de octubre de 1998 de las páginas 490 al 512 dice que fue traducido de versiones latinas medievales al evangelio en hebreo los eruditos primeramente tenemos que decir esta cosa o este Shentov viene del año 1385 no viene del segundo ni tercer siglo no podemos considerarlo como una fuente fidedigna segundo, todos los manuscritos más antiguos del evangelio de Mateo todos tienen Mateo 28 19 y los eruditos todos al leer Shentov llegan a la conclusión de que Shentov usó tanto los manuscritos en latín del evangelio de Mateo que estaban disponibles para él como también usó los manuscritos en griego que estaban disponibles en 1385 para poder hacer este evangelio llamado Shentov existe una teoría de que los evionitas herejes del siglo primero ya al final del siglo primero el principio del siglo segundo que eran judíos que negaban la edad de Cristo usaban un evangelio en hebreo no me recuerdo ahorita el nombre de la persona que parece que Papías lo dijo pero no me digan que yo lo dije pero ahorita no me recuerdo pero si existía que había un evangelio en hebreo pero nunca hemos encontrado tal manuscrito nunca hemos no tenemos nada que date del primero segundo tercero del cuarto siglo que haya algo en hebreo ni mucho menos del quinto fue hasta 1385 que Shentov apareció porque el mismo Shentov lo redactó así que no podemos decir que ya la herejía trinitaria se ha expuesto porque no se ha expuesto nada simplemente Shentov hizo esto porque quería él estaba discutiendo estaba teniendo argumentos teológicos con un obispo de allá de Aragón si no me equivoco de allá de España estaba teniendo para hablarlo más general porque no estoy seguro pero sí sé que de España era el obispo entonces de ahí viene Shentov le tenemos que poner caso entonces hermano y hermana no le ponga caso a Shentov Shentov no tiene nada de influencia en el estudio bíblico y en realidad me cansa hablar de estos temas no es porque es un tema que nace y nace pero que los evangélicos no toman el tiempo de irse ni a Wikipedia no toman el tiempo de leer el libro de Don Carson que es el evangelio de Mateo que está disponible hermanos yo les insto a que lean un poco más la Biblia por favor que les bendiga hermanos en este sentido porque yo no puedo hacer más le doy los datos le doy a la gente que lo diga quizás pase este video pase este video a otros hermanos o quizás lo voy a cortar para hacerlo un mito evangélico que Shentov no es una fuente fidedigna los eruditos no lo toman en cuenta los propios judíos no lo toman en cuenta porque saben que no hay evangelio de Mateo en hebreo de los primeros 10 siglos de la era cristiana así que no le hagamos caso a esas cosas ¡Gracias!